Taraguilla volverá a acoger por segundo año consecutivo un Belén viviente que tendrá lugar en el patio del Colegio María Revoloso los días 22 y 23 de diciembre. Se trata de una iniciativa de la Asociación Cultural de la Virgen de Lourdes, San Juan de Taraguilla y nuestro padre Jesús Cautivo y cuenta con la colaboración de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de San Roque, el Grupo Catequista de Taraguilla y la Asociación de Hombres, los más 40. En el segundo Belén viviente de Taraguilla participarán alrededor de un centenar de personas y se han programado diversos actos durante los dos días que tendrán lugar en el patio del propio colegio debido a las obras de la Plaza de las Flores. En el patio del colegio se escenificará el portal de Belén el sábado por niños y el domingo por adultos y se instalarán unos 15 puestos con elaboración de roscos, chocolates, pan, figuras de barro, chorizada, jabones, manualidades, lana, barbería, etcétera. Por otro lado, el sábado 22, entre las 17 y las 22 horas, habrá distintas actuaciones de rondallas y bailes de la Academia Lola Ponce, mientras que el día 23, entre las 11 y las 18 horas, tendrá lugar una zambombá con el Grupo Al Son del Sur y el Grupo de Baile Caña Azul y El Jibe. En el evento colaboran también el restaurante Pepes, Cristalería Duarte, Restaurante La Pólvora, Hostal Río Grande y Serrana. La teniente de alcalde de Cultura y Turismo, Dolores Marchena, señaló en la presentación días atrás que está segura de que toda Taraguilla se va a volcar con la celebración de este Belén viviente y seguro que son muchos los ciudadanos de los alrededores los que lo visitarán. Por su parte, el concejal Juan Serván indicó que casi un centenar de personas se han implicado directamente en el Belén viviente, por lo que agradece a la dirección del Centro por su colaboración.